Los hechos se dieron al inicio de esta semana en Palmar Norte de Osa, cuando una conductora de taxi de 35 años realizó un servicio a una cliente de apellido Urbina, quien era acompañada en ese momento por su hija a un lugar conocido en esta zona como La Torera en Palmar Norte. Según las versiones que se manejan en torno a este caso, al llegar a este lugar, la cliente se bajó mientras la otra persona realizaba el pago del servicio. De pronto fue atacada brutalmente con una piedra en la cara y también en la cabeza. Yo estaba trabajando, estaba parqueada en la parada de Tracopa y llegó una persona muy conocida a pedirme un servicio y de ahí yo accedí con toda la confianza. Ella se subió con su hija, iban para el lado de La Torera, que es un lugar solo, pero uno no desconfía de alguien que es conocido. Cuando llegamos allá, la hija de ella me estaba pagando el servicio mientras ella hacía eso y la señora me abrió la puerta y me agarró a golpes en la boca, en la cabeza y en el brazo con una piedra. La conductora fue llevada por la fuerza pública de inmediato al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición delicada, con un trauma cerrado en su cabeza, brazo izquierdo y pecho, además con trauma abierto en su labio superior inferior y uno de sus dientes. En realidad en el momento yo no tenía idea y le preguntaba a ella que qué pasa, que por qué me golpeaba y ella decía que porque había una foto comprometedora de ella, donde en un parabrisas hay un dispositivo para bloquear el sol y entonces ella dice que solo mi taxi, solo el taxi que yo manejo tiene ese dispositivo en Palmar Norte y eso es todo lo que se ve en la imagen. Ella en su momento comprometedor y una ventosa en un parabrisas, pero realmente yo le decía a ella, venga véalo, venga véalo. Yo me bajo el taxi y yo le decía venga y vea que este taxi tiene un montón de stickers a la par de la ventosa y que hay un cable guindando, eso yo no lo pude, o sea no se puede quitar y ella decía que no, que yo era una hipócrita y que me decía muchas groserías. La mujer interpuso una denuncia penal en la Fiscalía de Osa por agresión con arma que atentó contra su vida. La supuesta agresora fue detenida por la Fuerza Pública. Este caso quedó bajo investigación.